Hola amigos, aquí venimos con un nuevo video más. Hola amigos, ¿cómo están? Naomi. Muy buenos días amigos y amigas de los divertidos sanfobreños. En esta ocasión les traemos un video muy, muy especial y a la vez deseando que estén todos muy bien este sabadito. Es un sabadito, un fin de semana gente. Lamentablemente la Naomi. Hoy van a ver qué es lo que hacen los fines de semana la Naomi. Pues como ven, aquí estamos lavando este chunche. Este barril mi gente porque es bueno tenerse los barriles lavaditos para que no tengan larvas, zampudos porque todo eso transmite muchas enfermedades en mi mente. Y a mí me gusta ser muy precavida en esta área porque tengo mis chicos y me gusta que les vayan a picar los pastos. Como ven, aquí estoy lavando el barril. ¿Con qué lo lavas? Lo lavo con mucho cloro, con mucho rinzo. Para que, por si tiene algún cabezón, ustedes ya saben que es el cabezón. Nada creo que sepan. Y también aquí, tenemos ya aquí para lavar todo esto. Ahí me gusta lavar bastante, con bastante cloro aquí, por cualquier cosa. No es mi vida, no es mi vida, aquí va. Pero para mi no, aquí a mi gente. Es de cuidar lo ajeno. Imagínense ahora los niños que yo tuviera. Ahora que pasa aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero sí mi gente, este es el ambiente que la Naomi tiene los fines de semana. Como ven, la Naomi pasa así. Aparte de youtubers, es ama de casa. Aparte ama de casa, es esposa. Aparte de esposa, es mamá también. Porque tengo a mi chico que tengo que cuidar. Y bueno, mi gente. Yo les hago la cordial invitación. Para que traigan un amiguito a los divertidos, se podrían ver. Se suscriban. Activen la campanita. Y bueno, también la suscripción, gente. Para que no se caigan. Inviten a un amigo, un amigo. Que venga a apoyar a los mientes. Vean los comentarios, mientes. Cuando vean los videos, se salgan comentarios. Vean los mientes. Es muy importante. Les pedimos de todo corazón que apoyen con eso. Y bueno. Y aparte de eso, me mando un cordial saludo a todos los fans de los divertidos zampadoreños. Espero que les haya gustado este bonito video. Y les traemos más este fin de semana, este sábado. Vamos a cocinar. Vamos a hacer muchas cosas, mientes. Ten pendiente a los videos. Porque es muy importante. Como vengo, sigo raspando aquí. Sigo raspando aquí, mientes. A ver, yo quisiera que alguien dijera. No, a mí, yo te voy a ir a ayudar a hacer limpieza. Quien quiera venir con los divertidos zampadoreños, están cordialmente invitados, mientes. Quieren hacer piñatas. Quieren pasarla bonito. Vamos a matar un gato. Vamos a hacer sopa. Y todo bien chére, mientes. Entonces, espero yo aquí, mientes. Pues bien. Y que no se pierdan los videos. Que vamos a hacer de las piñatas. Claro que sí. Vamos a hacer muchas piñatas. Vamos a hacer de todo, mientes. Ustedes saben que como la llamo. Ay, improvisa ella. Ella es alegre. Ella es. Ay. Anda para arriba y para abajo. Como dice la canción. Así, así pasa. Haciendo mis quehaceres. Haciendo mis quehaceres. Así la pasa. Una vez que se hace. Porque como la pasa de todo. Sobra oficio. Hubiera. El plátano sobra. Y lo que oficien. Ya te pasa. No, así es que oficien. Está terrible. No, no, no. No, no, no. No, no. Por eso. Por eso los que andan buscando casarse. No se casen. Porque ya uno ya pudo. Está casado, ¿verdad? Ya uno ya tiene que tener responsabilidades. Los solteros y las solteras pongan atención. Quédense ahí mejor. Porque además a las chicas no les gusta hacer oficio. Ay Dios. Ay, babullar los coyotes como dijeros. Porque. Sí. Hay chicas que. Las que van a acostumbrar. Pues a esto de. Bueno, aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador. Nosotros. Somos gente que. Ay Dios. Aunque queramos estar debajo. De verdad son. Sí. No podemos. Las maderas aquí en El Salvador. Así vivimos. No, pero nosotros aquí. Nos dividimos el trabajo. Sí. Nosotros como pareja. Nos ayudamos. Nos ayudamos mucho. Así. Nuestros hijos. Mi esposo y yo. Nos dividimos en esa área. Él. ¿Qué hacer? Porque es que miren mi gente. Hay que preparar los hijos. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Si los hijos se van a acompañar con una muchacha más allá. Que él no le guste hacer oficio. Y así. No es que yo discrimine mi gente. Pero uno hay que preparar los hijos. Para todo. Es como cuando estamos en el cuartel. En el cuartel preparan los soldados. Para toda buena batalla. Así uno prepara a los hijos. Para el futuro. Mi gente. Porque yo. Mire gente. Si a lavar un plato. O hombre. Lavar un plato. No es pena. No es porque sea. Menos hombre. Ni nada. Con estilo. Ahora todas las personas. Podemos hacer. Las mujeres. Ahora hacen el trabajo de los hombres. Mujeres solteras. Que han quedado solas. Que trabajan de sola a sola. En El Salvador. Cortando caña. Que haciendo milpas. Yo. Porque aquí en la ciudad. No se puede hacer milpas. Pero yo todo eso. Lo puedo hacer. Que soy una mujer. Que. No trabajaba en el forza. También. Y yo así. No. Yo no me la habito. Como dicen. A nivel trabajo. Tod y cuando sea honrado. Tod y cuando sea honrado. El trabajo es tímido. Y yo le digo. Mira. Lev a la salud. Agota. A partir de eso. La pasamos muy bonito. Encerca. Eso para mí. Muy importante. Poder cuidar. A mí. A mí. A mí. apoyemos a los demás carnales, porque de eso se trata en este ámbito, que debemos de apoyarlos unos con otros, los más pequeños, a mi me duele bastante mi gente del corazón, cuando yo veo muchas cosas así, como no se quieren apoyar, mi gente apoyemos, porque nosotros también, aún de los más pequeños necesitamos, de los más grandes, de todos mienten, y Dios, van a ver como Dios nos bendice, haciendo el bien al prójimo, dando a veces palabras positivas a los demás, yo lo digo, porque yo lo he comprobado, Dios ha bendecido tanto al canal, y yo le agradezco a todas esas personas que bendicen el canal, los divertidos salvadoreños, porque créanme, todo lo que hacen para el canal, están haciendo posible, y con eso, que con muchas personas de escasos recursos también, podamos seguir, en avance cada día, mi gente, apoyando a los demás, mi gente, yo les agradezco a todas esas personas de buen corazón, que dan super chat, que dan este, que son miembros del canal, porque todo eso no va a ser, no es en vano, mi gente, no es ganas de pedirles, no es ganas de inventar, como pueden decir muchos, sino que este, sino que este, la mera neta, la mera realidad de los divertidos salvadoreños, aquí es, esto es lo que vivimos día a día, y bueno, mientras Dios nos preste, vida, vamos a seguir luchando, con la ayuda de Dios, y ayudando al necesitado, porque ese es el tema, que no se nos olvide, cual es el sueño que nosotros ya nos hemos levantado en la vida, en YouTube, mi gente, no se nos olvide eso, si dijimos que íbamos a luchar con nuestros canales, para ayudar a los demás, hagámoslo, cumplámoslo, porque Dios bendice a la adora alegre, mi gente, yo les digo, por experiencia, yo les digo, porque Dios, Dios es fiel, mi gente, no hay nada, que Dios, con lo que Dios te quede, todo, 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 todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, Dios nos multiplica, mi gente, así es, con esta ola, con la invitación, para que apoyemos a los canales pequeñitos, a los grandes, aquello que les hace falta llegar a la comunidad, mi gente, apoyemos, démosle un empujón, para que ellos puedan llegar, yo les digo, no, no es fácil esto, pero tampoco difícil, solo pongamos a Dios en el asunto en que estamos, y verán como todo camina para bien, así que con este video, nos despedimos, y siempre haciéndole la invitación, a todos, que se suscriban, que esos like, que vean, que vean los comerciales, que activen las notificaciones, y bueno, y siempre recuerde conseguirnos, un suscriptor, un suscriptor ambiente, ya se viene, compartan, compartan los videos, compartan los videos, los en vivo, ya se viene el evento, de los divertidos, les invito para que estén muy pendientes, muy pendientes, de todo lo que se va a poder hacer, con la ayuda de Dios, con la ayuda de todas las personas, que van a apoyar ese evento, desde aquí, desde el pequeño patio, de la Casa de los Divertidos Salvadoreños, nos despedimos, mi gente chula, abrazos y dulcitos, que Dios me los bendiga, hasta el próximo video, mi gente, bye.